Muy buenos días, presentes Richard Lureña con ustedes Richard Lureña, ponganme su Twitter ahí, digo su Instagram Richard Lurena Z, ahí estamos en Instagram Bueno, yo traigo la plegaria o el rezo del bebé Romo y una rutina alusiva al alcohol Adelante Mire señores, las personas que les gusta el chupe tienen que saber Somos nosotros El alcohol es como la cédula Demuestra tu verdadera identidad Si tú quieres saber cómo es una gente de verdad, dale un humo Si baby se pone contento, una gente alegre Si se pone triste, un amargado, si llora, es un melancólico Si baby la mujer lo va a buscar colmado, es un gobernado Porque que el alcohol demuestra lo que tú en realidad te delata Solo hay dos cosas en esta vida que delatan más que el alcohol Solo dos, Girón y el Ciego a la Lotería Después de ahí más nada Y fácilmente el alcohol se lo lleva Por eso, muchas veces tú ves en los lugares de trabajo Sobre todo en los trabajos de oficina Esa muchachita así, seriecita, tranquilita Eso nos rompe un plato casi ni habla Hasta que un día se van para un corito después del trabajo Y se meten en chupe Y comienzan Y en la misma medida que se va acabando el alcohol Así mismo se lo va metiendo como un meneo Y un fogarate y se pone fogoso Y de repente tú la ves en la pita dando piquete Pam, 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 pam Y ahí que tú dices Oh, oh, pero tú habito al día Y ese es fulana Porque el alcohol en las mujeres hace la misma función que un alicate ¿Cómo? Si está apretado lo floja Y el alcohol en los hombres crea un efecto molondrón ¿Cómo así? Lo pone baboso Y una vez comienzan Que tienen una mujer en Tenguera ¿Qué tienen una? En Santiago Rodríguez Oye, bien, entonces a todo el borracho Yo no sé por qué es que le coge con que quiera hacer el amor Pero ¿qué pasa? Hasta un punto el alcohol te ayuda en eso Pero si el humo es muy grande Hay un problema ¿Cuál? Te cae tú y tu compañero Se caló Tú no vas para ningún lado Porque es que el humo también llega al volumen Este es uno que queda solo Y otra cosa Hay que tener mucho cuidado Mucho cuidado Y es que con el alcohol se descubren ciertos secretos Que no estaban supuestos a descubrirse ¿Cómo así? Un día volé Y nos fuimos seis panas Después, en un antiguo trabajo que yo tenía Y dijimos Bueno, vamos a dar unos traguitos Y teníamos como seis meses conociéndonos Tipo bien chévere Bueno, nos fuimos para un colmadón Y nos fuimos ahí Y cuando tenemos ese humo en el sentido Dicen, uy, esta noche aquí era un marido Dicen, uy, ahí que tú dices Pero ven acá, y es que tú viste al diache ¿Cómo así? Le salió del alma Mi consejo es Que si usted tiene mucho secreto Limítese Porque el alcohol es lo contrario a un sacerdote ¿Cómo así? No guarda secreto Ay, pero tú viste al programa Ay, pero tú viste al programa Una plegaria Alusiva al alcohol Ay, sí, sí, sí A mi ron favorito El mejor Yo te ruego, San Tomás Que me dé leche pa'l niño Pero que me quede algo Pa' yo darme mi traguillo Que se acabe el combustible Aunque no jodamos todo Pero te ruego, por favor Que nunca se acabe el romo Mándame una mujer buena Caliente y con mucho porte Y que cuando sea el merchupe Ella también ponga un pote Pa' yo darme mi traguito Que no me falte el trabajo Y alejame, por favor A todos los lambetragos Tú el que quiera Y para un coro Hoy no tenga ni un kiki En el coro de la iglesia Y lo pueden recibir Ya con esta me despido Se acabó esta pendeja Pero me llevo mi rombo No se lo voy a dejar ¡Eh! ¡Eh! ¡Vamos ahí! Repita tu Instagram Para que la gente te siga Mi brother Me pueden seguir Richard Urena Z Ahí estamos en Instagram Denle para allá Y síganme mi gente Lo pues Y vamos a la mostrгanda Lo pues No se pondo V uso